Y aquí están los Estados Unidos, opinando sobre asuntos internos de Venezuela y lanzando líneas. No han lanzado la línea todavía a reconocer que la derecha me reconozca. El día que la lancen se van a dar cuenta. Van a salir todos estos voceros, reconocemos a Maduro ganó las elecciones. No saben qué hacer ahora, están entrampados en su violencia. Yo solo les digo, aquí hay un solo gobierno nacional, legítimo, constitucional. Gobernador que no me reconozca, no lo reconozco. Listo. Y llamo al pueblo, los recursos de los Estados se los daré al pueblo directamente en proyectos. No reconozco gobernador golpista, que no reconozca la constitución. Así de sencillo. Voy a convocar una reunión del Consejo Federal de Gobierno. Para revisar todo. Gobernador que no me reconozca, y que no reconozca las instituciones, lo más importante. Yo soy el presidente electo de Venezuela, jefe de Estado y jefe de gobierno de esta República. Por la Constitución, de acuerdo a la ley. Con un sistema electoral absolutamente transparente. Impecable. Lo saben los técnicos de la oposición. El jefe de los ingenieros informáticos de la oposición le dijo, al nuevo Carmona, le dijo, lo que está diciendo no es cierto. Los resultados son impecables. El rector, Vicente Díaz, estrechamente vinculado ideológico y políticamente, con la derecha venezolana, dijo, los resultados son incuestionables. Ahora van a venir por un capricho a incendiar y matar gente en Venezuela. No tiene nombre, es un crimen. Ahora van a venir a desconocer la constitución y las instituciones. Ya lo saben. Está decidido. El gobernador que no reconozca las instituciones no será reconocido. Y que venga el conflicto que tenga que venir. Los recursos se los daré al pueblo. Y buscaremos la reforma que tengamos que hacer de las leyes que tengamos que hacer. Y listo. A nosotros no vamos a chantajear a nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Diálogo creemos. Creemos. Si hay que conversar, se conversa. Pero para respetar la constitución. Nosotros estamos dispuestos a conversar hasta con el diablo. Que Dios nos proteja. Por la paz de la patria. Pero para respetar al país, al pueblo. La constitución y las leyes. No para avalar crímenes, violencias ni golpes de Estado. No para hacer pactos con la burguesía. Diálogo, sí, con el pueblo. Con los trabajadores, con los petroleros. Con los constructores, con los barrios.